Stevenson Arnero En el mundo nuestro, sin importar la profunda herida Que dejas en mi alma con miles de esquinas Tú no te imaginas cuánto me lastimas No te has ido y ya mi débil cuerpo siente tanto el frío Si te vas sé que mi mundo quedará triste y vacío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Dime si en algo te he fallado, si mal de mí te han hablado Si te vas te llevas toda mi vida entera Si te vas sé que mi mundo quedará triste y vacío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Para la gente bonita de Monterrey, Nuevo León Y de mi Colombia querida Dime cómo hacer para evitar que te vayas de mi vida Siéntate un momento y dime el porqué de tu partida Deja ese silencio que tanto lastima Este corazón que por ti palpita Si quieres me abro el porqué de tu partida Si te vas sé que mi mundo quedará triste y vacío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Dime si en algo te he fallado, si mal de mí te han hablado Si te vas te llevas toda mi vida entera Si te vas sé que mi mundo quedará triste y vacío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas sé que mi mundo quedará triste y vacío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío Si te vas siento que nunca pasará el tiempo frío